Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen lunes para todos y para todas. Una nueva semana acompañándolos con más novedades, con más noticias del ámbito y del quehacer académico-científico de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. La primera información que vamos a tener en el transcurso del día de la fecha viene de la Facultad de Ciencias Humanas, más precisamente de la carrera de Educación Física. Se realizó allí un conversatorio sobre Educación Física y Discapacidad Visual. Vamos a charlar en este primer bloque con cada uno de los docentes coordinadores. En primer lugar lo hacemos con Carlos García, profesor de Educación Física de la Universidad Nacional de Córdoba. La idea es compartir un poco nuestra experiencia como estudiantes del profesorado de Educación Física, por ahí con las barreras con las que nos hemos encontrado, siendo estudiantes con discapacidad visual. También algunos tips y cosas que hemos encontrado y que también los docentes y nuestros compañeros nos han ayudado a encontrar para poder superar cada una de las cátedras y poder recibirnos. Y también queremos contar un poco nuestra experiencia dentro del campo docente, del campo laboral, y las diferentes metas que hay para poder trabajar y las herramientas y las formas que nosotros hemos encontrado para poder desarrollarnos como docentes, para poder estar en el campo y bueno, para poder dar clases y trabajar como todos. Y en el trayecto de formación del profesorado de Educación Física, ¿qué desafíos encontraron? ¿Cómo lo fueron avanzando? ¿Cómo fueron superando? Y desde mi parte lo primero fue ingresar a la carrera, fue un poco lo más difícil por cuestiones por ahí de prejuicios y demás. Me costó ingresar, pero bueno, empecé en una institución privada y ahí empecé a estudiar. Y después en las cátedras no tuve muchos inconvenientes, por suerte me encontré con mucha gente que me pudo ayudar. Sí, en algunas específicas como lógicamente para personas que no ven o que ven poco, es complejo el tema de las cátedras como el voleibol, el softball, en el cual el elemento es un elemento que va por el aire siempre. Entonces es difícil por ahí hacer el cálculo de trayectoria y eso fue un gran desafío para los profes y para nosotros mismos. Poder aprender y poder también ejecutar planes de desarrollo de esos aprendizajes. Pero bueno, como digo, con diferentes herramientas y diferentes formas hemos podido superar esas cosas también. La normalización de la diversidad podríamos decir que era uno de los ejes sobre los cuales se trata justamente el tema de la inserción de la discapacidad visual tanto en lo que es los estudiantes de la carrera de Educación Física como así también ya los docentes que empiezan a ejercer sus tareas en los distintos profesorados de las casas universitarias de nuestro país. Turno a hablar ahora con una docente de la Facultad Nuestra de Ciencias Humanas, Betiana Olivero. Con ella dialogamos en los siguientes términos. Este conversatorio lo estamos organizando desde la Facultad de Ciencias Humanas, desde un programa integral de derechos humanos que se ha creado y se ha aprobado por Consejo Directivo el año pasado. Y dentro de las temáticas que aborde el programa, una de las temáticas tiene que ver con la accesibilidad y la discapacidad. Entonces, bueno, estamos empezando a generar algunas actividades y dentro de eso una de las tareas más fuertes que asumimos en el programa tiene que ver con el acompañamiento de los estudiantes en situación de discapacidad que están transitando la formación académica en la facultad. Generalmente siempre articulamos también mucho con el programa de tutorías que tiene la facultad, que eso permite, bueno, acompañar en todo lo que tiene que ver con estrategias de estudio. Entonces, bueno, depende por ahí las decisiones de cada uno de los estudiantes, porque son mayores de edad, vamos haciendo una tarea de acompañamiento. Entonces, en esta oportunidad hemos organizado dos conversatorios, uno bien propio, digamos, para los docentes y los equipos de cátedra del profesorado de Educación Física, que tiene que ver con la posibilidad de que las personas en situación de discapacidad y puntualmente la temática de la discapacidad visual puedan estar transitando la formación académica. Y la idea es a partir de la presencia de Carlos y Andrés, que son dos egresados, uno de la ciudad de Córdoba y Andrés de la ciudad de Bahía Blanca, con la idea de que ellos puedan compartir un poco su experiencia, tanto en el proceso de formación como hoy en el ámbito laboral. Y bueno, compartir un poco cuáles han sido sus desafíos, cuáles han sido los apoyos con los que ha contado, y que también tener una oportunidad a la mañana de que los profesores puedan preguntar también para poder estar acompañando mejor a los estudiantes que hoy están en la carrera, porque por ahí se presentan algunos desafíos, no solamente que tienen que ver con la accesibilidad al material de lectura, que generalmente está en papel, a veces con fotocopias, y que requieren algunos apoyos, que eso siempre se articula con CEPIA, pero también en todo lo que es el desarrollo de la parte deportiva, se requieren algunos otros apoyos y otros ajustes que son necesarios. Entonces la idea es que con distintas estrategias vayamos pensando nuevas alternativas para acompañar de la mejor manera a estos estudiantes. Y la jornada de la tarde es una jornada abierta, donde los chicos van a estar problematizando el derecho al trabajo, porque la formación profesional te habilita el ejercicio profesional, y también en el medio hay distintas barreras con las cuales la persona en situación de discapacidad se va encontrando en el camino, entonces la idea también es empezar a instalar esta idea de no solamente el derecho al trabajo, sino también que la persona en situación de discapacidad también va a ser mi colega, porque está estudiando en la universidad, tiene derecho a trabajar, y tiene derecho a contar con los apoyos que sean necesarios. Pero bueno, en ese sentido uno necesita que las organizaciones, las instituciones construyan esos apoyos para que la persona pueda desempeñarse del modo más autónomo posible, y que el acceso al trabajo también le permita después desarrollar una vida autónoma y digna, como lo hacemos cualquiera de nosotros. Entonces, bueno, por eso la de la tarde es abierta, está destinada a personas en situación de discapacidad, también a profes de educación física que estén en ejercicio, para estudiantes, bueno, y público en general que esté interesado en la temática. Seguimos también, entonces, abordando en este primer bloque todo lo relativo a las jornadas que se llevaron a cabo el viernes pasado en nuestra Universidad Nacional de Río Cuartos, más precisamente en el campo de deportes del bajo de nuestra institución. Vamos a hablar ahora con un docente de la Universidad Nacional de Valle Blanca, su nombre, Andrés Salinas, quien nos comentaba también algunos propósitos, algunos pormenores, de cómo fue su incursión, tanto como estudiante y ya una vez como profesor de la carrera de la licenciatura en Educación Física en la Universidad Nacional de Valle Blanca. Lo escuchamos también a él. Venimos acá a Córdoba a compartir nuestra experiencia en el profesorado, las barreras que nos encontramos, los desafíos que tuvimos que pasar, no tan solo nosotros, sino la institución también y los docentes de la carrera. Así que venimos a compartir eso junto a Charly. Y también las herramientas y los dispositivos que nos pudimos hacer junto con la institución para facilitar la enseñanza y así poder asimilar los conceptos que después tenemos que enseñar en el campo. Eso es lo que venimos a charlar un poco con los docentes de acá de la Uni. Y justamente, ¿cuáles fueron algunas de esas herramientas que ustedes pudieron poner en marcha para facilitar su tránsito por la universidad? Bueno, en mi caso particular, tableros adaptados, en donde por ahí se sensibiliza lo que es el tacto. Está por ahí, es muy conocido el tablero magnético dentro del deporte, donde se enseñan por ahí algunas estrategias. Pero el tablero magnético no tiene relieve de una cancha, por ejemplo. Entonces, gente del instituto donde yo estudié, que es el Instituto ICE, Instituto Superior de Estudios Especializados de Punta Alta, ellos me facilitaron tableros con relieve de las materias que cursaba ese año, así como hockey, rugby y softball. ¿Y cuáles son los desafíos o las cuestiones que hay que tener en cuenta para insertarse en el mundo laboral, en este derecho al trabajo que mencionaba Betiana recién? Yo creo que es el desafío de normalizar la diversidad. Es un desafío muy grande, suena muy fácil, pero en la práctica no es tan fácil. No es tan fácil porque hay muchas cosas que rever, hay muchos mitos que derribar y hay que aprender a comunicarse, a ser asertivo. Y bueno, sobre todo esta cuestión de la comunicación. Creo que es fundamental. Bien, acabamos de escuchar entonces en este primer bloque de noticias de Unirío TV Noticias precisamente todo lo referido a lo que fue la jornada del viernes pasado en el campus de nuestra institución. Convenían los dos docentes, uno de la provincia de Córdoba y el recientemente escuchado, que es de la Universidad Nacional de Bahía Blanca, sobre las dificultades, ¿no? Que son numerosas acerca de lo que es la normalización de la diversidad. Muchas veces creciéndose que está todo asimilado, que está todo asumido, pero que en la práctica, evidente, todavía falta mucho por desarrollar. Seguiremos más adelante entonces con este tema, porque las jornadas van a continuar a lo largo del transcurso de este 2023. Ahora cambiamos el ángulo de la información. La Universidad Nacional de Río Cuarto firmó un convenio de cooperación y trabajo mutuo con la Universidad Nacional Patagonia San Juan Bosco. El origen es la investigación de la acción antiviral de las plantas patagónicas. Escuchamos a una de sus docentes coordinadoras quien se acercó hacia los laboratorios de nuestra institución. Nosotros tenemos un acuerdo marco con la Universidad Nacional de Río Cuarto y estamos trabajando justamente en la investigación sobre la flora patagónica y los principios activos que puede llegar a tener que tengan acción citotóxica, virucida, antiviral, frente principalmente al herpes virus. Es un acuerdo que justamente ha posibilitado esta relación entre las dos instituciones. La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco quien está a cargo de toda la parte de relevamiento de la flora y de todo el tratamiento previo a lo que significa la investigación en el área virológica, la cual obviamente se realiza acá en el Departamento de Microbiología, en la Cátedra de Virología, con la doctora Cristina Torres, el doctor Franco Escobar. En la parte del procesamiento, la selección de la flora que nosotros estamos estudiando está a cargo la doctora Mónica Freyle. Y bueno, esto ha posibilitado una relación entre ambas instituciones que es bastante positiva. Nosotros estamos muy contentos de poder trabajar de esta forma, ¿no? Así que esperamos que, bueno, poder ampliar el espectro. Por ahora empezamos con dos especies patagónicas, pleurofora patagónica y acantolimpia serifioides, ¿sí? Y bueno, el estudio, como recién mencionaba, era frente a herpes virus, ¿sí? Ya sea el virus auzhesqui como el herpes simple. Profesora, ¿en qué estado está esta investigación? ¿Qué pasos van siguiendo? Bueno, nosotros en este momento estamos haciendo los ensayos de citotoxicidad, los cuales ya están prácticamente finalizados, ¿sí? Y comenzamos con ya la parte antiviral, ¿sí? Por ahora con estas dos especies y frente a estos dos virus. Después, bueno, la idea es justamente poder seguir trabajando y ampliar el espectro de análisis. Entonces la valoración que realiza es positiva y con expectativas de continuar trabajando en esta articulación. Claro, por supuesto, consideramos la experiencia sumamente positiva. Creemos que realmente esto enriquece a las dos instituciones y la idea, bueno, es continuar con esta relación y continuar estudiando nuestras floras, ¿no? Si bien la flora de Río Colorado hacia el norte está muy estudiada, la de Río Colorado hacia el sur está siendo estudiada, pero no tanto en este área, en el área virológica. Ahí estaban entonces los conceptos de María Elena Antonietti, la docente de la Universidad Nacional Patagónica San Juan Bosco. Vamos a seguir también con este tema porque justamente, según lo acordado por ambas casas de estudios, la investigación se va a desarrollar también a lo largo de todo el presente año 2023. Por ahora, hacemos una tanda institucional y enseguida retornamos con más información. Si sos estudiante, graduado, docente o no docente de la UNRC y usas el transporte urbano, te invitamos a responder la encuesta sobre el actual funcionamiento del sistema de transporte local. Completá el formulario ingresando al CISINFO en la sección Formularios. Completarlo no te llevará más de 12 minutos y con tu respuesta podés contribuir a mejorar las condiciones locales del sistema de transporte urbano. Compartí la encuesta con tus compañeras, compañeros, colegas y otros miembros de la UNRC. Instituto de Investigaciones Sociales, Territoriales y Educativas, Universidad Nacional de Río Cuarto y CONICET. Viaja a Mendoza, Salta, Chubut, Villa Gesell. A donde vayas, viaja seguro. En el micro, también usa el cinturón de seguridad. Ministerio de Transporte. Argentina Presidencia. Bien, segundo bloque informativo de UNIC RIO TV Noticias, el primer día de la semana en la antesala de lo que va a ser el próximo fin de semana largo por el tema del Día de la Bandera, precisamente el martes 20. Vamos a cambiar ahora el trayecto de la información. El viernes próximo a las 15.30 horas en el Aula Mayor José Alfredo Duarte de nuestra institución se va a desarrollar el cambio de abanderados. Para tal propósito, en las primeras horas de esta mañana, las autoridades de nuestra Casa de Estudios se reunieron tanto con los abanderados entrantes como con los abanderados salientes. Escuchamos, en primer término, el testimonio de la nueva abanderada que tiene nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto. Primero que nada, significa como un reconocimiento justamente por toda la trayectoria que he recorrido y un reconocimiento no solo para mí, sino para toda la gente que me rodea, mi familia, mis compañeros de la Uni, mis amigas del colegio, mis profes del colegio, mis seños, me hace acordar como un montón de cosas. Significa una gran responsabilidad también porque implica en cierto sentido representar a los estudiantes de la Uni, entonces significa una gran responsabilidad que estoy dispuesta a llevar, ¿no? En muchos sentidos, en el sentido político, en el sentido educativo, como futura profesional, entonces, bueno, eso. Ana Paula, ¿de qué colegio venís? ¿Por qué te remontás al secundario? Y además a tus compañeros actuales de filosofía. Vengo del San Buenaventura. Mi mamá trabaja ahí, así que de chiquita, porque el San Buenaventura es maestra del primario. Y bueno, tengo un montón de recuerdos re lindos, y me parece que me ha ayudado mucho en mi formación, como estudios filosofía, en mi lectura de textos, como que me ha dado un montón de herramientas para poder desenvolverme. ¿Cómo ha sido ese trayecto en la carrera de filosofía? ¿Qué cuestiones destacas que te hacen llegar a este momento de ser la bandera de la universidad? Bueno, yo creo que más que nada destaco a las personas que me han acompañado. Como dije, mis compañeros, pero también los profesores. Yo el primer y segundo año los estuve en pandemia, así que fue muy extraño todo eso. Pero nunca me sentí sola, me sentí muy acompañada por los profes. Hicieron un espacio, de ese espacio tan distinto, tan raro, tan difícil para todos. Un momento donde podíamos seguir reflexionando y haciéndonos preguntas sobre la pandemia y sobre otras cuestiones. Así que fue muy importante eso. ¿Qué es lo que más te interesa de la filosofía? Yo creo que me interesa más que todo la posibilidad de realizar un cambio de la situación actual, de las dificultades, pero también la posibilidad de no quedarnos estancados, sino siempre poder pensar algo nuevo, darle vuelta a algo para pensarnos distinto. Ahí compartíamos entonces el testimonio de Ana Paula Díaz, flamante, abanderada de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, ella estudiante de la carrera de filosofía. Escuchamos ahora a sus compañeros, los dos escoltas, que presiden la bandera en la próxima ceremonia del día viernes, a las 15.30 horas en el aula mayor. Es muy importante para mí, más que nada por lo que representa y por representar también a la carrera de computación y al departamento de computación en particular, que siempre brindó todo su apoyo a mi formación y al grupo de investigación, métodos formales, ingeniería de software, que desde mitad de mi carrera más o menos me han estado acompañando, así que eso. ¿Cómo fue que te decidiste a estudiar computación y cómo ha sido ese trayecto de formación? Y lo de computación fue muy raro porque en principio quería estudiar una ingeniería en computación, iba a ir a Córdoba y un compañero mío que estaba estudiando acá me sugirió venir acá, ¿no? Bueno, curiosamente ese compañero fue, bueno, es actualmente abanderado de la Facultad de Exactas, así que bueno, le agradezco mucho a él porque la verdad que la estoy pasando muy bien, la paso muy bien todo lo que ha pasado. ¿Y cuál es tu mirada, viendo que es tan vertiginoso el avance en todo lo que es informática, computación, las proyecciones que puede tener esta carrera? No, sí, yo creo que es, bueno, antes se le decía la carrera del futuro, me parece que ahora es la carrera del presente y creo que habría que hacer un poco más de enfoque en esas áreas, ¿no? Es un orgullo muy grande poder representar a mi facultad en la bandera y un poco de diversificarnos lo que es porque vamos a ser representantes estados de diferentes facultades, así que yo creo que va a ser una buena forma de incentivar y de mostrar lo amplia y lo abierta que están las puertas de nuestra facultad, de nuestra universidad. ¿Cómo ha sido ese trayecto por la facultad, la carrera, el contacto con los compañeros? La verdad que desde el primer momento fue excelente. Yo creo que desde los profesores, los directores académicos y todas las autoridades hacen más ameno todo este trayecto, incluso en pandemia, que fueron dos años bastante complicados, pero se pudo seguir adelante y seguir aprendiendo y construyendo en conjunto para un mejor futuro. ¿Qué significa representar también a esta facultad como escolta? ¿Qué es lo que te llevó a estudiar la carrera que elegiste? Bueno, yo siempre estuve muy relacionado con el campo, era una de mis pasiones que viene desde familia y por otro lado, desde que fui creciendo y estudiando en mi escuela secundaria, fui como dándome cuenta de la importancia del medio ambiente, de la sustentabilidad. Entonces por ahí combinar un poco esas dos cosas, creo que agronomía era una buena opción. Estamos atravesando la Semana de la Vinculación Tecnológica, la Semana Nacional de la Vinculación Tecnológica. En ese marco, mañana martes a las 16 horas, se va a desarrollar una charla-taller en nuestra institución generando valor desde la investigación. Escuchamos, nuestros compañeros de trabajo hicieron una nota con Marco Targueta, responsable de la Unidad Vinculación Tecnológica de nuestra Casa de Altos Estudios. Con referencia a esta charla que vamos a generar el día de mañana, a las 16 horas, se enmarca dentro de la Semana de la Vinculación Tecnológica Nacional, digamos el 4 de junio, y en ese marco, las distintas universidades que conforman el SIN, generan actividades. Actividades que tienen que ver con la vinculación, con la transferencia de tecnología, para ver cómo valorizamos los resultados de investigación de las universidades y generamos procesos de transferencia de tecnología que cambien realidades, que generen impacto en el territorio. De esa manera, nosotros, a partir de esta charla, lo que queremos hacer es poner en común, socializar las distintas formas y herramientas que tenemos a disposición en nuestra universidad para hacer vinculación y transferencia de tecnología. Vamos a estar repasando aspectos vinculados a protección de la propiedad intelectual, con patentes de invención, marcas, modelos y diseños industriales, la normativa de spin-off, cómo generar un spin-off en nuestra universidad, procesos que tienen que ver con de qué manera los investigadores, docentes o estudiantes pueden estar involucrados en los procesos de vinculación y transferencia de tecnología. Nos decía que es una semana nacional de la vinculación tecnológica. ¿Cómo ha crecido esta temática en las distintas universidades? Bueno, es una tendencia creciente la importancia que se le está dando a la vinculación y la transferencia. Eso se ve en numerosas convocatorias de proyectos o en tomar más en consideración en la evaluación de antecedentes también los aspectos vinculados a la protección de la propiedad intelectual, la transferencia, la generación de empresas de base tecnológica. Bueno, nuestra universidad justamente está muy bien rankeada en esos puntos y lo que queremos hacer es potenciar esas fortalezas generando espacios para que más docentes, más investigadores, más estudiantes accedan a la generación de valor en los resultados de investigación a través de distintas estrategias. Entonces mañana la charla es abierta, ¿hay que realizar alguna inscripción? La charla es abierta, se realiza una inscripción híbrida, es a las 16 horas del día de mañana, martes 13. En las redes sociales de vinculación tecnológica en arroba vintec.unrc, en Twitter, Instagram, Facebook, pueden identificar allí el formulario de inscripción. Insisto, híbrida en el pabellón 3, en el aula 109, o bien con el link de la asistencia virtual que lo proveemos una vez hecha la inscripción. ¿Cómo transferir tecnología? Desde adentro de la Universidad Nacional de Río Cuarto era uno de los tantos ejes que tenían como fin y que van a desarrollarse mañana mayormente en lo que es la Semana Nacional de la Vinculación Tecnológica, como bien lo dijimos al comienzo. Es todo por hoy, nos reencontramos mañana con más información, que tengan todos y todas una excelente jornada.